Hola Piz, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de la semana semana del 25 al 31 de julio, última semana del mes de julio, vamos a ver rápidamente que es lo que viene para ti como siempre puedes dejarme tu like, tu comentario, empezamos ya mismo, a ver déjame que sirva bien las cartas, ahí, vale, empezamos ya mismo Pizis, las cartas te ponen como en un momento muy bonito de conexión con tu propio ser interior capacidad de esta semana de ver más allá de lo evidente o de tener por lo menos la mente muy clara en lo que quieres y también como forma de crecimiento, me dice que te vas a sentir locuaz hablando de cosas sumamente bonitas, interesantes o que cautivan a los demás, también que te sientes como muy empoderado, empoderada, con esta como libertad de pensamiento libertad de acción, yo me valgo por mí mismo, por mí misma, mi mundo funciona, esta es un poco la sensación que vas a tener porque es un poco lo que vas a estar percibiendo de tu vida, interesante también porque es posible que a mucha gente de Pizis tenga así como cautivas a tu gente de alrededor, también puedes estar cautivando a gente de tu trabajo, de tu empresa tanto así que se te puede estar ofreciendo, sí, un cargo, que te cesen de un cargo y que te pongan en otro con intención de crecimiento, con intención de que sigas creciendo en ese campo es muy probable que Pizis empiece a plantearse unos estudios que tal vez comience más adelante, sí pero que vea que necesito esto, me gustaría hacer un curso de lo otro y te van a salir estupendamente porque tienes la claridad necesaria ahora mismo, uno, para darte cuenta de esas carencias que puedes tener dos, para enfocar muy bien para justamente ese crecimiento que vas a hacer en lo profesional vámonos a ver cómo está entonces Pizis que busca trabajo, que te dicen las cartas entonces me hablan de una conversación muy buena donde se te puede estar justamente ofreciendo aquello que tanto deseabas, sí, para algunos es trabajo desde casa, desde el hogar que puede estar haciendo esa labor, sí, para otros simplemente es que la entrevistes desde casa pero se te ofrece, hay un trabajo hay que te van a estar ofreciendo bien por ti qué más, qué más, qué más, qué más, entonces a nivel de las finanzas hay una tendencia, sí, a salir de un estancamiento financiero visión de crecimiento, hay gente que me puede estar pidiendo préstamos al banco y yo creo que sí que te los estarían ofreciendo sobre todo si se trata de emprender en algún tipo de negocio te lo pueden estar ofreciendo y vas a tener bastante cuidado de leerte las letras pequeñas al momento de firmar y también de ver en qué tipo de préstamo te estás involucrando ¿vale? ok a nivel de lo que sea la familia mira, yo creo que puedes tener algún pequeño impase con alguna mujer de la familia y es una mujer con la que tú puedes chocar una mujer de carácter una mujer que es como muy emocional que a veces está feliz, a veces está triste y a veces no sé qué ¿vale? entonces puedes chocar con esta persona yo creo que hay temas que se van a estar discutiendo que son temas de salud, temas médicos, temas de hospitales y cosas por el estilo y últimamente ¿qué quieres que te diga? que la salud se ha vuelto como antes se decía nunca hables de política ni de religión en la mesa ¿no? ahora es ya nunca ya no hables de salud ni de política entonces mucho cuidado con esto porque sí que veo una batalla campal y va a echar chispas esto y va a ser más grande y puede hasta involucrar toda la familia posteriormente ¿vale? entonces entonces veo también algunas personas que por algún motivo se quedan en casa tal vez cuidando a niños niños que puedan estar enfermitos niños que o el niño, la niña ¿no? que por ahí pues alguien se enferma los niños enfermitos y Pisces se queda así como de mamá gallina seas papá o seas mamá te quedas ahí como mamá gallina cuidando y para las personas que no tienen hijos pueden estar más bien cuidando a los padres ¿vale? en temas de salud yo te veo la verdad bastante bien eso sí también te veo como como que si dices ¿no? ay mira es que son mis niños los que se han enfermado o son mis padres los que se han enfermado yo también me voy a ver a ver si estoy bien a ti te veo bien o sea que tal vez ni es necesario ¿vale? te veo muy bien pero sí te veo tal vez tratando de ver si tú también estás enfermito si tú también estás contagiado cosas por el estilo y yendo al médico yo te veo muy bien yo no veo problema cuando vas a hacer esa esa visita en general ¿eh? que esto es una lectura general habrá que ver después los casos ¿no? porque alguien me va a decir oye no es que yo sí fui al médico y mira me encontraron tal cosa ah pues mira ok a nivel entonces de temas de la pareja yo creo que esta semana la pareja está muy de cara a la familia muy de cara a la salud muy de cara a los hospitales muy de cara a esto y es un momento me dice que es de gran unión porque en este momento la pareja conversa la pareja se apoya y la pareja hace como de coacheo sentimental el uno de la otra la otra del uno o el uno del uno la otra de la otra no importa como hayas concebido esta pareja digamos es un momento de unión de unión familiar de estar el uno por el otro ¿vale? entonces ¿qué te puedo decir? que a veces los problemas unen más a la familia y este parece ser que puede ser uno de ellos para quienes están buscando el amor yo creo que si alguien te estaba gustando esta semana dices ay no pues esta no es la persona que yo quería ¿por qué? sobre todo porque veo que hay algún tipo como de promesa de relación estable pero en eso tenemos una especie de encuentro ¿vale? y este encuentro es como un rollete como un rollo que una vez que se tiene el encuentro esto se divide y ya está y ahí queda ¿vale? es una especie de aquí te pillo aquí te mato y ahí queda sobre todo ¿con quién? con gente del pasado ojo ¿vale? entonces mira bien lo que haces para relaciones de triángulo amoroso estos días veo como que nos dejamos de ver sobre todo para aquellos que tengan pues como dije antes niños enfermos los papis que pueden estar malitos los abuelitos y todo este tipo de cosa porque veo que es como que no nos vemos unos días luego se retoma ojo pero mira bien de ser comprensivo comprensiva con estas cuestiones que pueden estar pasando ¿vale? angelito mío espero de todo corazón que las cosas te vayan muy bien acuérdate que realmente es una buena semana para ti semana intuitiva semana de empoderamiento semana de clarificación mental nos vemos pronto bye 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 Gracias.